Con el liderazgo de nuestro presidente interino Juan Guaidó y embajador Carlos Vecchio, implementamos la primera iniciativa para brindarle apoyo a nuestra comunidad. Esperamos poder replicar este mismo evento en las distintas ciudades donde están nuestras comunidades, como Miami, D.C. y Orlando. Jorge, por favor, comparte con nosotros un poco lo que pudimos hacer hoy acá. Bueno, con mucho orgullo queremos comunicarle a la comunidad de Houston, de Texas, y a nuestra diapuera en general, que hoy acá en Keire beneficiamos a más de 300 familias, no solo con comida, sino con ese abrazo, con esa mano solidaria en tiempos tan complejos. En poco más de una hora, hora y treinta, ya habíamos atendido y entregado toda esta ayuda, lo que significó una respuesta contundente de nuestra comunidad, por lo cual queremos agradecer. Seguiremos trabajando por ustedes. Gracias. 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 Gracias.